... Cataluña tiene derecho a votar porque la convocan a votar en sus partidos, en concreto, sobre todo, su Parlamento. Por lo tanto, es una convocatoria nacional legítima de su institución central y de sus organizaciones nacionales, de sus organizaciones propias, y por eso mismo tiene derecho sin más a votar. Y lo tiene la ciudadanía catalana porque, constituida en esas personas con derechos como ciudadano, constituidas en una ciudadanía, con conciencia de constituir un ente propio, también lo desea, y así lo dicen todas las encuestas. Negarle ese derecho simplemente es no ser democrático y es luchar contra la democracia. No hay más. O se le permite votar o se está contra la democracia. No hay más. No hay otro lugar. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Gracias.